El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Abrígate por si acaso, si todavía no ha salido de la casa, porque el Ofri está terrible, está Total, pero Total, es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético. ¿Sabes en cuántos países está presente? 150 y además cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta, por eso. Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Y arrancamos con una buena noticia, por supuesto. No, no, no vamos a hablar ni de defensa, de la U, ni de defensa y justicia. Vamos a hablar de el fútbol club Melgar. Ayer el dominó el luto y sangre, venció en el Nacional por dos tantos a cero al Aucas. El que siempre regresa y mete goles. Ojo, que en esta Sudamericana establece que el primero pasa a la siguiente fase, así que hay que cuidarse. Atlético Paranaense también tiene seis puntos, pero primero está el fútbol club Melgar al final Metropolitano y Aucas. Así que esos partidos ante el Paranaense tienen que ser de toda manera, por lo menos empates y mantener la diferencia de goles. Sé optimista, gánale al Paranaense, me dicen te digo. Ok, está bien, hay que ganarle. Tú decides. Y defensa y justicia. Y universitario. Se hizo injusticia con universitarios. No, si de arranque lo dominaron a los merengues. Porque el partido terminó 3 a 0 a favor del equipo argentino, que lucía una banderola inmensa detrás de la Popular Norte que decía. Campeón de la Sudamericana 2020. O sea, como para respregárselo a la gente universitaria. Y comenzó. Ping uno. Ping Piscini. Ping Bowe. Y Ping Bowe. ¿Sabes qué Bowe? Es este jugador que le metió el gol a la boca el otro día y se puso a llorar. Porque él le metió el gol a mi ex equipo. ¿Por qué no lloraste cuando le metiste el gol a Universitario Deportes? Ah, 3 a 0 ha ganado. Sí, llorona. Ganó 3 a 0 defensa y justicia a Universitario Deportes. Y así como se fueron en charters, así también se realizarán en su charter. Y Jefferson, Agustín, Farfán y Guadalupe. ¿Qué pidió hacer descargos de manera oral? No pues, ¿para qué? Sí, ya había salido en tus redes, así balanceándote y decían, ¿no? Bueno, he cometido un error. Me saqué la mascarilla donde no debía. No pues, mi querido Jefferson Agustín. Ya estabas tú. Y habíamos dicho, si al chico Sala le clavaron dos fechas y una unidad impositiva tributaria, ¿tú por qué ibas a estar ajeno a dicho castigo? Si eso es lo que establece, por lo menos, la sanción que le habían aplicado a este muchachito. Claro. Y digo esto porque Jefferson Agustín, Farfán y Guadalupe no podrá jugar ni ante Sporting Cristal, ni lo podrá hacer, tampoco, ante el conjunto del BB, Binacional. Entonces yo digo, si Alianza juega cuatro partidos a la semana y a Jefferson le pagan 50 mil dólares y no va a jugar por una indisciplina porque fue contra el reglamento, ¿lo van a sancionar desde Alianza o simplemente, inclusive, digo yo, Alianza le va a pagar la unidad impositiva tributaria que le han colocado como sanción económica de parte de la Comisión de Disciplina? Ya pues Diego, ya pues Fondo Blanqueazul. Si quieren cambiar las cosas, hay que hacerlas de manera correcta. Y Farfán no estará ante Sporting Cristal, lo cual debe ser un alivio para la gente de Sporting Cristal, aunque Roberto Mosquera había dicho el otro día, ¿no? A mí me gustaría que juegue Farfán. Si no va a jugar, no es bueno para nosotros estar aplaudiendo una sanción. Es bueno para nosotros porque enfrentaríamos a un jugador de nivel y ahora que estamos en competencia internacional. Y hablando de Sporting Cristal, entrenó ayer también en la cancha del club atlético River Plate y quedó listo para el encuentro frente al Racing. En el cilindro jugará el cuadro que dirige Roberto Mosquera con el negro hermoso Washington Corozo en la ofensiva. Y ojalá que hoy esté iluminado. Y ayer Puchungo me decía, tu rodilla tiene tendinitis. O sea, ¿qué quiere decir? Inflamada la rodilla. La que lo operaron, sí. Descanso absoluto. Y ahora hay que esperar simplemente. Cuando había salido en la lista de 50 jugadores de Gareca, Paolo Guerrero tendrá que ser tratado entre algodones. Y así pasar los días para que vuelva primero al entrenamiento regular del Colorado. Y en la Champions, ¿qué pasó en la Champions ayer? Bueno, primero déjame decirte que Alcofarma es el alcohol del Perú. ¿Cómo haces para reconocer Alcofarma? ¿Y por qué lo tengo que reconocer, Tigrillo? Muy sencillo, hermano. Porque Alcofarma es tan bueno que lo están bambeando. Pero por eso cuando vayas a una botica o farmacia de confianza, cerciórate que en la tapita roja o blanca esté el sello de la marca. Y que el precito de seguridad no haya sido manipulado. Ya sabes, tapita roja, 96 grados. Buenísimo para desinfectar superficies. Tapita blanca, 70 grados medicinal para desinfectar tus manitos. Alcofarma es el alcohol del Perú. ¿Y qué pasó en la Champions? Parecía que iba a ser un empate, pero nuevamente. El PSG que había sacado al Bayern adelantó con un gol de Marquinhos. Si le meten gol a Universitario en el primer palo de córner. ¿Cómo no se lo van a meter al equipo que dirige el City? No, no, no. Estoy comparando. Es que a los dos le pasa. Ese para que no le echen la culpa. ¿Ah? ¿Cuál de todos? Ah, no, no, no. A él le gusta Sterling. Sterling le gusta a la Shawnee. Yo sé, le gusta el color. Ella dice que no, pero yo sé que al fin y al cabo. Además se parece a su engreído Lewis Hamilton. Pero bueno, sigamos con este partido porque no encajaba. Jugando de local el PSG se agrandaron y el City de champú. Entonces ayer decíamos, ¿cómo se hay tanta estrategia, tanto estudio secretario técnico? Cuando ejecutan el tiro libre, el marcador por la derecha siempre engancha hacia adentro. Por si acaso, y cuando cruza la central, levanta la mirada en 67 grados sobre la derecha. Por favor. Y al final, ¿saben cómo empata y gana el City? Con dos champús de cariño. Un tiro libre que no cabecea a nadie y se le cuela sobre el segundo palo al arquero. Y el segundo se abre la barrera y patea y pum, entra la pelota. No puede ser. O sea, tanta fórmula cuántica como dice Philly para que el partido termine de esa manera. Y Pochettino, ¿qué dijo? Estamos frustrados. Estamos bien. ¿Y viste? No, no, pero hablo en inglés. ¿Cómo es en inglés y viste, Philly, por favor? ¿Cómo se dice y viste en inglés? Did you look? Did you look? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena, por favor! Did you look? ¡Ay, ay, ay! No hay nada que hacer. Pero al fin y al cabo. Al fin y al cabo el City. Yo comí, yo comí. Sí. Oh my God, como dice el Tigre. En fin. ¿Y qué ha pasado con Marcelo, el pelucón, cabezes colchón del Real Madrid? No jugaría el partido de vuelta ante el Chelsea. ¿Por qué? Esto es el colmo. Esto es el colmo. Cabezes colchón ha sido citado. Ha sido citado porque es miembro de mesa en la asamblea del Real Madrid. Bueno, yo creo que el Real es sí. Bueno, te dispensamos, no te preocupes. Ahí buscamos otro moreno con ese colchón también. ¿Ah? Miembro de mesa en la asamblea preparatoria para la selección del Real Madrid. Y lo añado más. O sea, los jugadores son socios. ¿Ah? Es que ganan tanta prendencia. Si no me pagan, me quedo con la mitad del estadio. A propósito, el estadio Bernabéu está quedando alucinante. Ah, sí. Van a jugar con zapatos de ballet. Bueno. La liga española se jugaría con público desde el 7 de mayo. Y esto es una iniciativa del propio gobierno española, por si acaso. Del propio gobierno español que habilitaría hasta en 25% la asistencia de cada escenario. Y para esa fecha, curiosamente, juega Atlético de Madrid, que está primero, con Barcelona, que está segundo. ¿Ah? ¿Cómo la ven? 25%. El partido se jugará con Barcelona como local. 25.000 espectadores podrían entrar. Pero no solamente ese partido, sino todos los demás. Todo depende que la autoridad sanitaria dé el visto bueno. Pero si ya el gobierno ha pedido, esto va a correr. Entonces, las últimas tres fechas del fútbol español se jugarían con público. Y en tasa Libertadores de América, el Atlético Nacional de Colombia empató de visita en un score medio extraño. 4 a 4 con el Nacional de Uruguay. Pero no fue el único partido que se llevó a cabo porque River jugó y venció por dos tantos a uno al Junior de Barranquilla. Va calentando motores recién River Play, que le gusta estar hasta en etapas finales de Libertadores. Y Central jugó ante San Lorenzo y lo venció por dos tantos a cero en condición de local. Los Canallas. Bueno, ¿cómo quedaron los resultados, mi querida Shawnee, de la Sudamericana? Paranaense venció a Metropolitanos por 1 a 0. Independiente ganó 3-1 a Huachipato. Melgar 2-0 a Laucas. Tolima empató 1 a 1 con Talleres de Córdoba. Emelec 3 a 0 al Red Bull Bragantino. Y el Rosagasario al San Lorenzo por dos tantos a cero. ¿Cómo quedó el resto de Libertadores? Entonces, se lo decimos a todos nuestros amigos de PBO Radio. Y, por supuesto, de Willax. 3 a 0. No mencionamos, ¿no, Andrés? No mencionamos el primer resultado. No te moleste, Philly, tampoco tú, que te están a... Es decir, y los resultados fueron los siguientes. A ver, Cerro Porteño empató a cero con la Católica Nacional. 4 a 4 con Nacional. Perdió de local el Santa Fe, que no lo pudo hacer en Bogotá, porque las autoridades no permiten fútbol en Bogotá. Ante el Fluminense, 2-1 River Plate sobre Junior. El Olimpia ganó 2-1 al Always Ready. Y Barcelona metió 4 al The Strongest de Bolivia. Y dos goles en la vida. En fin, nosotros nos vamos. Cuando regresemos, estamos con... Uy, las noticias que tiene hoy día Andrea Zanetín. Están espectaculares en el bloque World Sport. Aquí en PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio. La radio con fe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.